Inicia la vuelta del colchón, la vuelta que se está controlada, con pata en punta, se preparan la talla urbana. 18.53, se preparan la talla urbana, se preparan para ir la pata. La de los miles. 18.74, en punta, Mayna Tatiana, se programa Remorante. 19.59, se recibe la marca de Morante. 19.98. 19.98. 19.79, en punta, Mayna Tatiana se prepara, ahora Gómez. 19.98. 19.98. 19.98. 19.98. 19.98. 19.98. 19.98. 19.98. 19.98. 20.005. 20.005. Por favor, Víctor Vargas se solicita en la mesa de ajustamiento. 20.005. 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 Gracias.